A ver muy buenas tardes, soy su servidor de sangre chicana y les diré que mis inicios fueron viendo en mi pueblo una película de la sombra vengadora, de ahí me nació la lucha libre. De ahí empezamos a radicar aquí en Monterrey, viendo en la fábrica de la vidriera lucha en vivo a Tony Reina contra Bulldog Villegas. Y de ahí me siguen haciendo la lucha libre hasta que muevo en Nuevo Laredo y empiezo a luchar en el 1971. Mi primer nombre fue el vampiro negro, después la sombra, después el lemos y al final sangre chicana. Y aquí estamos todavía, ya no luchamos, pero somos para servirles. Cualquier pregunta, cualquier lo que ustedes gusten, estoy para servirles. Yo me creé en un rancho cerca de Parón Covina que se llama Ramos del Corte. Ahí tenemos a 50 o 60 metros un río y pues siempre vivíamos en el río. Un rancho, nosotros no sabíamos de camiones, de nada. Lo único que ha pasado por ahí era el tren. Una rancho muy bonita que no la cambio por nada. Me inspiré en la sombra vengadora, ya que en mi pueblo Parón Covina pasaron una película de la sombra vengadora. Me impactó tanto el personaje que de ahí me nació la lucha libre. Gracias, sombra vengadora, gracias por esa inspiración. Me preparé tres años entrenando en lucha, pero ya tenía yo dos años más levantando pesas. Porque a mí siempre me inculcaron que para ser luchador tenía que aparecerlo. En 1971 yo lucho como el vampiro negro, en Nuevo Laredo Tamaulipas. Cambié de nombre como La Sombra, luego como Lemus. Y luego ya estando yo en Chicago y no, y nace el nombre de Sangre Chicana. Y es donde la empresa mexicana de lucha libre, que es el Consejo Mundial de Lucha Libre ahora, me llaman y debuto en el 76 como Sangre Chicana. Fue una lucha en Arena Palacios de Nuevo Laredo, luchando en la primera contra Dios, mi rey. Pero en la estelar, era Bobby Manrique, que en paz y descanse, mi gran amigo, contra Kirvan Kidd, que era un señor pelón. Pero apostaban las cabideras de sus esposas. Había un lleno absoluto que no podía caminar hacia el rin. Al final perdió Kirvan Kidd y su esposa fue pelada rápido. Efectivamente, porque ya estaba yo en una empresa grande, que es la empresa mexicana de lucha libre. De ahí ya empiezo a cambiar mi vida. Y la pierdo en un triangular, en el 77, contra Fisman y Cobarde. Y de ahí nace mi personalidad sin máscara, cosa que me ayudó mucho perder la máscara. Pensé que era el final para mí, como luchador. Porque en ese tiempo, los que perdían la máscara, se iban para abajo, a las primeras o al olvido. Y para mí fue todo lo contrario. De ahí resurgió otra personalidad y me volví superestrella de la lucha libre. El Perro Aguayo me dejó sin dientes. ¿Cómo no lo voy a recordar? Villano Tercero también me ayudó un poco a que no tenga yo dientes. Creo yo que fueron los dos personajes con los que yo tuve luchas muy inolvidables. Villano Tercero y Perro Aguayo y Satánico. Siempre he sido esclavo del gimnasio. Siempre he sido esclavo del gimnasio. Y ahí es donde se aprende y ahí es donde se agarra la condición. El gimnasio. Siempre he preparado en los gimnasios. No, yo estaba súper preparado. Súper preparado. Como te digo, en el gimnasio agarras la condición, agarras todo. Si no va uno al gimnasio, olvídate. Pero yo en los gimnasios es la base de uno. Bueno, pues casi la mayoría de mis luchas, como el villano, como el perro, siempre fueron sangrientas. El 90% de mis encuentros yo siempre bajé sangrado. Siempre. No ando muy cicatrizado en la frente porque... Pues no. Nunca le llegué al perro aguayo en el Villano Tercero, pero siempre hubo un traído de parte de sangre chicana hacia la afición. No me comparo con el Villano Tercero. Para mí, él siempre... Yo creo que ha sido el único que ha entregado más su vida en la lucha libre. No hay otro. Que en paz descanse, mi Arturo. Me dolió mucho porque era mi hermano abajo del ring. Un gran amigo. Un gran compañero. Que en paz descanse, mi Villano. Pues tú, lo acabo de decir, perro aguayo nunca fue mi amigo. El Villano Tercero sí fue mi amigo. Yo creo que han sido los rivales más duros que he tenido. De ahí no hay más. Y como te digo, menciono a Satánico porque también Satánico fue uno de mis rivales. Parabón. Pero más, más, perro aguayo. Con él tengo muchos encuentros en internet. La gente los puede ver. Avisamos. Ahí quedó para la historia esos encuentros. ¿Cuál etapa disfrutó más? ¿Estar en el terreno de los independientes? ¿Llegar a una empresa? Duré 21 años en la empresa americana Lucha Libre. 11 años en AAA. Y lo demás independiente. Yo estoy muy agradecido con la empresa americana Lucha Libre. Porque 21 años no es cualquier cosa. Muchas gracias a la familia Luterot. Y en AAA duré 11 años. Y con muchas gracias a la familia Peña. Que me dieron mi lugar. Yo los vendí a todos ellos. A mí me da miedo ya subir un rin. Pienso yo que los luchadores suben a torear a la muerte. La torean. En cada lance. En cada... Yo así lo veo. Los luchadores, los luchadores suben a un rin a torearla. A jugar con ella. Para mí sigue siendo peligrosa. Espectacular. Lo que ha cambiado es la afición. Ya no son los mismos aficionados. Ahora el aficionado está un poquito más modernizado. Con la tecnología y todo eso. Antes no. Antes los aficionados se apasionaban. A mí hasta pistolas me sacaban. Otros tiempos. Claro que sí. Mis hijos y mis hijas. Se hicieron luchadores. Yo creo que yo les heredé eso. Está sangre imperial en México. Está lluvia. La que anda ahorita haciendo mucho ruido. La hiedra. Sangre Chicana Junior. Y el hijo de Sangre Chicana. Dios me los pide y me los bendiga. Y ahí se los encargo a la afición. Que me los apoyen. Para mí. Es mi segunda ciudad. Porque yo llegué aquí en un chamaco. E incluso yo boleaba en la Calzada Madero. Ahí en 1960. Ahí boleaba en la Calzada Madero. De Washington hasta donde está el arco. No. Monterrey para mí es bendito. Y siempre seguirá siendo bendito. Estoy retirado de todo. Me dedico nomás a que Dios me dé un poco más de tiempo. De vida. Y aquí estamos en Pardón Coahuila. Estamos certitas. Ahí vivimos. Y de vez en cuando me voy a vivir en el Distrito Federal. Pero no trabajo. No nada. Ahí vivo mis pequeños ahorros. Que la lucha libre me dio. Luché hace dos semanas en Monclova. Pero yo creo que fue la última lucha. Porque ya no quiero subir. No. Yo pienso que ya. San Luis Chigana no tiene nada que hacer en los rines. Nada. Cómo no. Dios me los bendiga a todos. El amo de los escándalos surgió. Como le digo. Había mucha gente antes muy apasionada. Lo que cambió aquí. No la lucha libre. Son los aficionados. Ya el aficionado de antes. Era muy especial. Ahora no. Yo veo la afición que hasta juegan. Luchan ellos en el templo. Y yo soy ese luchador. Antes no. Como yo aclaro. Hasta pistolas me sacaban a mí. Y se hacían muchas broncas. Más aquí en la Coliseo. Había un grupo de aficionados de ahí. De los ferrocarriles de la estación. Que especialmente iban a hacer la bronca a los rudos. Yo tenía muchos problemas. Lo del amo del escándalo surgió porque cada vez que yo luchaba se hacían escandalitos, escándalos. Yo varias veces visité cárceles. No porque yo quería, sino por defenderme del público. Conocí la cárcel de Monclova. La de Matamoros. La de Laredo, pues no se diga. Cada rato caía. Me se diga. Guadalajara. ¿Ya era cliente? Acapulco. Ya era cliente en Nuevo Laredo. Y tuve la mala fortuna de conocer cárceles, pero por defenderme, ¿verdad? No por andar peleando en la calle. No, no, jamás, jamás. Y de ahí surge lo del escándalo. El amo del escándalo. En el Toreo, cuatro caminos, era la cueva de los independientes. Entonces hubo un tiempo que hubo un intercambio, Arena México con Toreo. A la Arena México a veces llevaban al viejo tercero, al perro aguayo, a los misioneros de la muerte. Y en el Toreo a veces llevaban al Farabón, Mochocota, La Fiera. Pero yo creo que más pedían era sangre chicana, por cuestión de que ahí estaba el perro aguayo y villano tercero. Cosa que yo di muchos encuentros con ellos ahí en el Toreo, cuatro caminos. Casi había puros soldados ahí, porque yo creo que era como un colegio militar por ahí. No, era la cueva de los independientes. Ahí se llenaba mucho. Ya lo tumbaron ahí. Para mí, casi nunca quité máscaras. La única que quité fue cuando los corzos eran mascarados como Sartén Tocero, no sé cómo. Allá en Torreón. Pero yo creo que la máscara, no más quité tres máscaras. Uno de los corzos, un tal colombiano que luchaba como el tigre, no recuerdo en la Arena México, y la del Latin Lover. La del Latin Lover fue una cosa muy especial, porque eran máscaras contracabelleras, éramos saginario yo, para Latin Lover y polérimo espacial, algo así. Ahí vinimos a conocer el rostro del Latin Lover, que le favoreció también. Sí, porque con máscara, no sé, no era igual. Vamos a decir que toda la máscara es galán, muchachos. En la actualidad, al único que le veo, más o menos, a Sangre Chicana es el único. Sí, hay fallados nadie, nadie. Al mirar, hay mucho el abismo negro, que en paz descanso. Ese sí era un rugazo. Yo creo que ese era el que iba para arriba. Desafortunadamente, tuvo un accidente ahí. Sí, así es. Lady Chicana... ¿De la lucha? Sí. Diga, hace tiempo la lucha era aquí en la colección. Bueno, Lady Chicana es la hija más pequeña, tiene 20 años. Desafortunadamente se me acaba de casar, ¿verdad? Ya no quiere ya saber de la lucha libre. No, no, no. Pero ahí anda la lluvia, anda lluvia. La lluvia es la que ahorita está levantando polémica. Tiene 21 años la lluvia, ¿verdad? No es muy grande. La que más me haya gustado, cuando peleé al Perro Guayun en el 86, duró como una hora esa lucha. Ahí está en internet, lógico que le quitaron. Pero nos aventamos como una hora, al Toma y Daca. Al final, es algo vencedor, ¿verdad? Y de ahí para arriba, mis bonos crecieron y creció mi imagen. A costillas del Perro Guayun. Era la lucha más inolvida, que a mí no se me olvida. La otra fue con Satánico, en la arena Coliseo Monterrey, de México. Donde tuvimos que luchar abajo, en las butacas, porque la gente nos aguchaba cuando agarramos. Nos empezamos a llavear. La gente nos empezó a aguchar. No, pues. Tipo callejera, no hay más. Me platicaba el señor Toño Peña, que para descanse, el director de TIPLA. Él trabajaba en ese tiempo en el consejo. Dice que contó 16 broncas. Allá arriba, en grado y todo eso. Porque cuando yo andaba con Satánico, acá en las butacas, me aventaron cerveza. Pero bañaron a varios aficionados de abajo. Entonces, de abajo, contestaba, aventando cervezas para arriba. Y los de arriba decían así, y se subieron a pelearse. No, no, no. Todo peña, con todo. Varias peleas. Y para mí, sin olvidarlo, porque... Pienso yo que el juez de la policía, por allá, convulsó a muchos. Se llevaron a muchos peñoneros, los policías. Esa vez, todo es lógico que en las multas y multas, no, pues se rayaron. Hubo muchas multas de a todos los aficionados que lograron agarrar a los policías. Para mí, es una olvidada, porque la comisión nos multó a él y a mí. Por más que les explicamos, el público nos obligó, señores. El público nos estaba luchando. Porque nos dijeron que no lucháramos abajo. Empezamos a luchar arriba. En cada llave que uno metí, me abuchó a la gente. Si satánico me echaba una llave, me abuchó a la gente. Ya la gente, a esa hora ya estaba... Era la lucha estrella. Yo siempre los agarré, medio borrachitos. Porque ya cuando está la lucha estrella, ya el aficionado, ya estábamos acá. Y ya está más alegre. Nos abucharon, nos abucharon. Tuvimos que irnos para abajo, para las butacas. Y se hizo un despapalle en esa lucha. Al final nos multaron con un millón de pesos a él y a mí. Nos castigaron un mes. Nunca nos comprendió la comisión de lucha, que el mismo público nos obligó a pagar el millón de pesos. Esa es la lucha más inolvidable para mí. No, todos los promotores han sido buenos. Nunca conocí promotores malos. No, no, siempre buenos. Muy atentos con mis compañeros también. Muy buenos todos. Hacían flores que me parecen. Él era el juez que hacía la lucha en el Toro 4.000. Erick Maynes. Me siento muy satisfecho porque... Es difícil ver a un hijo luchar. Y más sabiendo los peligros que hay. Hablando, por ejemplo, del perrito ovario, ¿verdad? Que en paz descanse. Yo quería mucho ser muchachos. Y... Me da miedo, a veces, que mis hijos sean luchadores. A todo el público que me apoyó, me sigue apoyando. Yo les digo mil gracias. Es muy bonito sentir un apoyo. Más que uno no los conoce, ¿verdad? Pero Dios los bendiga a todo el público. Porque sin el público, no somos nadie. El público es el que nos hace o es el que nos tumba.